Bueno, hoy traemos un nuevo recorrido, esta vez por la tienda de Waldos y podemos ver que ya está toda la mercancía de Navidad comenzando con estos diferentes termos y vasos con diferentes estampados de temporada Tenemos aquí estos vasos con un esqueleto adentro que están en color naranja, morado y negro Tenemos todos estos colgantes, tenemos estas coronas de calabazas estas arañas, estos fantasmas y también estas calabazas en un peso de 30 pesos Tenemos estos peluches bastante tiernos de diablito, de murciélago y había otro de vampiro en 50 pesos Y aquí podemos apreciar un poquito mejor el de vampiro que fue el que más me gustó de los tres Y ahora vamos a pasar a otra parte que me gusta que es toda la parte de cerámica que tenían estos esqueletos con poses estos patos y ese pequeño osito También tenían unas casitas al fondo que casi no se veían porque las tapaba un estante Y estos muñecos que traen cada año de plástico de araña tenían de serpiente y tenían un precio aproximado de 70 pesos Habían unos que estaban en 99 que eran unos dragones También estaban estas velas de cerámica muy bonitas Me gustaron esas que tienen la calavera y la calabaza Estas son nuevas, no las había visto en años anteriores También están estas máscaras del payaso Eso Y había máscaras de diferentes personajes La verdad se veían bastante bien No estaban muy caras También había del personaje de Momo que fue muy popular hace algunos años Ese meme que fue muy viral Y también tenían otras máscaras como esta del fantasma de la ópera y esta que era una calavera También habían otras de este estilo Así como de la purga de viernes 13 Y tenían un precio de 30 pesos Estaban bastante bien También tenían estas en un color más llamativo verde o completamente de color negro Pasamos a otras decoraciones como estas telarañas blancas que son las normales, las originales Y tenían estos adornos de telaraña para poner en esquinas Y aquí vamos con telarañas ya de otros colores Tenían en color verde, en color naranja También tenían en color morado Y estos mantelitos que en realidad son como para poner en estilo cortina manejaban color negro y color gris Esta araña gigantesca Estaba bastante bonita para poner con las telarañas Y volvemos a los de cerámica con estos portabelas de calavera de diferentes colores Estas crucecitas muy como para poner en el altar Red de muertos Y aquí habían otros portabelas con estas caritas de colores Y esos que eran como unos mariachis Aquí están los dragones que les dije Y yo compré uno el año pasado Lo tengo ahí guardado Este año pues lo voy a sacar porque todavía estoy sacando poco a poco todo lo de Halloween Habían estos Me encantó ese ojo Ya no lo compré porque era como de cartón Y dije si se moja se echa para dejar y ya no lo voy a poder usar Pero tal vez lo compré solo para este año Tenían estos muñequitos de Frankenstein Colgable que me recordó los que vendían antes en prichos Y pues ya para finalizar compré estas dos casitas que se ven súper bien en la decoración Esta es una de las que compré Me encantó bastante Y la otra es en color gris que es esta Y está súper bonita Son las que no mostré en el video Esto fue mi adquisición de este año por el momento Y espero les guste el video Gracias